¿Qué es la prohibición de las drogas? 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 Y que si legalizamos completamente, estos costos se irían a los países consumidores. Yo creo que Colombia está dando pasos muy importantes hacia la apertura de la gente de ver este problema como un problema de salud pública. En julio se aprobó justamente una ley del gobierno donde hablamos de la drogadicción como un problema de salud pública, ver a los consumidores como pacientes y no como delincuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!